Logramos transformar a Puebla. Planteamos un programa muy ambicioso para los primeros 100 días y ofrecí trabajar hasta el último día de mi mandato. Hoy lo estamos cumpliendo literalmente hasta el último minuto del último día de mi mandato. Y pues termina un ciclo, termina un intenso proyecto de trabajo, nos vamos con una gran satisfacción. Estas fueron las últimas palabras de Rafael Moreno Valle como gobernador del Estado. Agradeció y reconoció el trabajo de quienes contribuyeron con la transformación de Puebla, presidentes municipales, secretarios, diputados federales y locales. De manera especial agradeció al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado por los proyectos de mejora en los que trabajaron juntos. Hoy termina una etapa para mí, un ciclo, pero nos vamos con la satisfacción del deber cumplido a tomar unos días de descanso y comenzar con nuevos bríos para buscar nuevos proyectos y nuevas transformaciones en nuestro país. Rafael Moreno Valle, junto con su esposa Marta Erika Alonso, aseguró que el progreso continuará en el Estado. Y dijo sentirse afortunado por dejarle la estafeta al ahora gobernador de Puebla, Tony Gali. Hoy los poblanos estamos agradecidos porque un gobernador y una familia han sentado las bases que jamás pueden terminar. Y queda la vara muy alta para Tony Gali en este gobierno que ha iniciado el día de hoy porque los indicadores nos dicen que Puebla es otra. Y esta Puebla no debe bajar la guardia. En su oportunidad, Tony Gali aseguró que redoblará esfuerzos para que estos indicadores continúen y mejoren con las bases que dejó Rafael Moreno Valle. Ante cientos de personas, se comprometió a continuar con el desarrollo del Estado. Hoy, Rafael, querido amigo, espero que seas presidente de México. Necesitamos un presidente poblano. Necesitamos un hombre y una mujer con convicción que transformen el progreso de un país que necesita personas como tú. Todo esto después de la proyección del videomapping que iluminó el patio de los altares de la zona arqueológica de Cholula. A través de este espectáculo se hizo un recorrido por la historia de esta zona, que es considerada la ciudad viva más antigua de América, con más de 400 mezquitas. Se trata de la última obra del sexenio de Rafael Moreno Valle. Que nos comparte del tributo. Nombre que solo podía darse a un ser generoso. Que se destacó por proteger a los débiles y buscar siempre la justicia. Pero no se podía decir lo mismo de los demás gigantes. Sus hermanos. La autorización de este proyecto está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A fin de no perjudicar esta zona arqueológica, el equipo será móvil sin ninguna instalación permanente. Con imágenes de Giovanni Palma, para Puebla Noticias, Montserrat Muñoz.